Bueno, buenos días amigos del canal Multivisión, es un gusto poder compartir con ustedes, en primer lugar dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar acá trabajando un día más al cargo del Distrito de Salud de Huazacapán. En esta ocasión quiero comentarles que el Distrito de Salud de Huazacapán pues continúa con la vacunación de contra COVID y en esta ocasión pues seguimos vacunando a la población mayor de 35 años a demanda, o sea que usted puede venir sin previa cita acá, pero también estamos vacunando a todas las personas de 18 años en adelante que presenten cualquier patología de tipo crónico, dígase diabetes, hipertensión, cáncer. Cualquier enfermedad reumatológica o algo que prácticamente haga que estas personas tengan una enfermedad crónica. Así también a los maestros, a los estudiantes universitarios, a todos los trabajadores de las instituciones públicas para que estén acá compartiendo con nosotros esta oportunidad. Queremos comentarle que nuestro calendario de vacunación para este mes tiene tres novedades. La primera es que de lunes a viernes, de lunes a viernes vamos a estar vacunando en cinco puestos simultáneos de vacunación. De siete de la mañana a tres de la tarde en el centro de salud, en platanares, en platanares, en astillero, en posa de agua, en el barro, también estarán todos con acceso a vacuna. Así que desde ya pueden llegar a cualquiera de esos lugares, repito, de lunes a viernes en horario de siete a tres de la tarde. Pero el día sábado y domingo, acá en el centro de salud, el puesto de vacunación va a estar abierto desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Oiga bien, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, sábado y domingo en el centro de salud. Para que así usted, por si en su semana no pudo o no tuvo el tiempo porque trabaja o porque tiene, pues el sábado tiene suficiente tiempo y el domingo para poderse venir a vacunar. Acá estarán las compañeras sirviéndoles. Entonces, repito, sábado y domingo de ocho de la mañana a ocho de la noche, acá en el centro de salud estará disponible el centro de vacunación contra COVID. Así que usted venga y aquí será atendido amablemente. No necesita tener cita previa, sino que usted, si está dentro de los rangos de edad que estamos vacunando, mayores de treinta y cinco años o tiene una enfermedad crónica, con mucho gusto va a ser atendido. Y entre la semana tiene usted a su disposición cinco lugares para vacunarse. El centro de salud, el puesto de salud de Platanares, el puesto de salud del astillero, el puesto de salud de la poza de agua y el puesto de salud del barro. Todos tendrán disponibilidad de vacuna y todos pueden vacunar desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Así que usted tiene ahí una gama de lugares donde puede irse a vacunar. Recuérdese, fin de semana en el centro de salud desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Y entre semana desde siete de la mañana a una a tres de la tarde en cualquiera de los servicios que le mencioné. También quiero informarle que el centro de salud pues cuenta con pruebas para diagnóstico de COVID de antígeno. Así que si usted presenta sintomatología, dígase fiebre, diarrea, dolor de cuerpo, tos, que se le ha ido el apetito o bien que no tiene olfato, no tiene sabor a las comidas o algo, pues véngase acá con nosotros que con gusto le atenderemos. Y estamos dando también el tratamiento respectivo si usted sale con diagnóstico positivo de COVID. Así que está abierto. También aprovecho la oportunidad para comentarle que a partir del día lunes el centro de salud ya cuenta con cuatro servicios bien especiales. Primero tenemos ya un laboratorio en capacidad de poderle brindar servicios acá de siete a tres de la tarde. Luego tenemos toda la semana de siete a doce del día servicios de nutrición, odontología y psicología. Así que usted puede venir acá al centro de salud y tiene eso. Además de la consulta general, atención de emergencias, que esas están abiertas desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde de lunes a viernes. Así que esperamos que nos visite acá, con gusto le atenderemos y cualquier duda que tenga usted sobre la vacuna también se puede abocar con el personal que está ahí sentado y que ellos le pondrán dar respuesta a sus inquietudes. Para mí ha sido un gusto, soy su servidor, el doctor Yuri Contreras, quien les está apoyando para poder llevar a cabo esta actividad de lucha contra el COVID. Muchas gracias a los amigos de Multivisión que siempre nos regalan este espacio para dar a conocer nuestras actividades. Que Dios los bendiga.